Saludos y bienvenidas a un programa más a Enfoque Animal... ...el programa de animales y derechos animales de TeleK. La sociedad avanza y exige cambios legislativos... ...en la manera en la que utilizamos a los animales... ...en muchos de los espectáculos que recorren... ...la geografía de nuestro país. Tu diversión me mata... ...y ese es el tema del programa de hoy... ...y tenemos con nosotros y con nosotras... ...a tres personas, tres personas que nos van a ayudar mucho... ...a profundizar en los temas que vamos a tratar hoy... ...que son los zoos, los circos y la caza con animales. Tenemos a Marta Merchan de Infocircos... ...un saludo Marta. Hola. A Pedro Pozas del proyecto Gran Simio... ...y Alicia Vila de la asociación Evolución. Muchas gracias a los tres, a las tres por venir... A vosotros. Y empezamos directamente, empezamos con Marta... ...y le vamos a hacer una pregunta concreta... ...¿supone un maltrato para los animales... ...la utilización de ellos en los circos? Pues sí, evidentemente sí. La única manera de conseguir que un animal salvaje... ...realice un acto, una conducta totalmente ajena... ...a su propia naturaleza, es mediante la fuerza. Un tigre, por naturaleza, nunca va a atravesar un aro de fuego... ...un oso no toca la trompeta y no monta en bicicleta... ...y un elefante no se dedica a caminar sobre un alambre... ...en alto. Entonces, bueno, pues el entrenamiento de estos animales... ...está dirigido a conseguir que el animal esté en un estado de... ...miedo y sometimiento para que realice estos actos. ...¿cómo se consigue esto? Pues a través del castigo físico, de la privación de alimento... ...del abuso verbal, de hecho, bueno, se ha observado en muchas ocasiones... ...leones orinar de miedo ante el simple grito de su entrenador... ...y, bueno, pues evidentemente hay maltrato. Bueno, aparte del entrenamiento, que efectivamente está basado en la fuerza... ...es un hecho que la propia naturaleza del circo, como itinerantes que son... ...no pueden nunca cubrir las necesidades básicas de estos animales... ...eso es otra forma de maltrato. Un circo, por muy buenas que fuesen sus intenciones... ...nunca va a poder ofrecer a estos animales un alojamiento adecuado... ...un ambiente donde puedan realizar sus conductas naturales... ...sus comportamientos sociales... ...el transporte en sí mismo es un momento muy estresante para estos animales... ...entonces, pues evidentemente hay maltrato. Muy interesante, muy interesante esta reflexión... ...y la trasladamos también a los zoos y a los espacios de reclusión de animales... ...y en este caso le preguntamos a Pedro, Pedro Pozas, de Proyecto Gran Simio... ...si suponen los zoos y los espacios de reclusión para animales también un maltrato. Totalmente. O sea, lo que está muy claro es que los animales que están en los zoológicos... ...no están en condiciones buenas dentro de su propia especie. Por ejemplo, tenemos delfinarios donde se están utilizando delfines... ...haciendo también espectáculos circenses... ...que están totalmente ajenos a lo de su propia especie... ...y para hacer una serie de, como decía antes, de saltar por un aro... ...pues les tienen muerto de hambre y cada vez que hacen un ejercicio le tienen que dar. Hay animales que, por ejemplo, el 80% de los animales... ...perdón, el 90% de los animales que están en los zoológicos están psicológicamente mal de la cabeza. Cuando los niños o los padres llevan al zoológico y ven a lo mejor al león... ...que están dando vueltas constantemente o ven a lo mejor al elefante moviendo la cabeza... ...eso son comportamientos repetitivos, son comportamientos psicológicos que no son naturales. Y, bueno, pues evidentemente... Ah, bueno, también, por ejemplo, mucha gente que ha venido o que va al zoológico de Madrid... ...pues verán a los gorilas incluso comerse sus propios excrementos. Eso también es otro comportamiento de que psicológicamente la cautividad de estos animales... ...no son su propio hábitat, por supuesto, ellos necesitan muchísimo más espacio... ...con lo cual, evidentemente, hay un maltrato, pero otro... ...hay unas especies menos, otras más, pero en realidad casi todos están... ...de hecho ya ha habido ya informes científicos en el que el 100% de los grandes simios... ...que están en los zoológicos están totalmente psicológicamente mal. Entonces, con lo cual, evidentemente, hay un maltrato y desde aquí, pues... ...pido a los padres, pues que no lleven a sus hijos a ver animales que están encerrados... ...porque hoy en día hay suficientes medios para enseñar a un niño cómo es un león, etcétera... ...y hay suficientes medios, pues por la televisión, por documentales... ...pues para decirle a un niño lo que es un elefante, lo que es un gorila... ...y no llevarlos a centros de tortura. Bueno, también queríamos hacerle esta pregunta a Alicia sobre el tema de la caza. Hay un tipo de caza en la que se utilizan animales, que son la mayoría perros... ...y sobre todo de la raza de los galgos, y queríamos preguntarte un poco sobre esta misma problemática. ¿Estos animales sufren maltrato? ¿Sufren maltrato durante su vida productiva como animales de caza? Sí, claro, evidentemente, claro que sufren maltrato por la manera en la que les crían... ...y por la vida cinegética tan corta que tienen. Nosotros nos encontramos, las asociaciones que recogemos animales abandonados... ...cuando recogemos galgos, la edad media del galgo que recogemos abandonado es de dos años. Entonces, cuando un galgo puede vivir perfectamente 15 o 20 años... ...entonces se les crían unas condiciones infrahumanas, en garajes, en cuadras, sin luz, sin buena alimentación. Incluso los galgos de campeonato, los galgos que sé que valen muchísimo dinero y que producen muchísimo dinero... ...como hay toda una mafia de robos y de venta de estos galgos, están todavía en peores condiciones... ...en zulos, bajo tierra, encadenados y con una vida miserable. Y luego es lo que te comento, que tienen una vida útil muy corta para los galgueros. Claro, y volvemos ahí ahora para concretar un poco a una pregunta que quiero trasladar a los tres. ¿Qué datos tenemos sobre este NUC, por lo menos el dato aproximado o si no el dato aproximado... ...la imposibilidad de tener esos datos sobre los animales, tanto en circos como en zoos... ...y como animales utilizados en caza? Marta, ¿tenéis algún dato o alguna valoración sobre esto? No tenemos, porque de hecho es que no existen datos, o sea, ni siquiera el gobierno central... ...tiene un registro, no existe un registro público de los circos que actúan en España... ...por dónde van, ni siquiera, bueno, por supuesto, de los animales que tienen. Nosotros en Infocircos llevamos años intentando hacer un seguimiento de los circos... ...y tratando de tener un inventario de los animales que tienen, pero es prácticamente imposible. Primero, por lo que digo, que no existe un registro público. Hay bastantes circos en situación de ilegalidad, otros con frecuencia cambian de nombre, de domicilio... ...lo cual complica mucho más este asunto. Y ya para hacerlo todavía más difícil, pues es muy frecuente que los circos se alquilen entre ellos los números. Con lo cual, unos leones que esta semana están yendo a actuar en un circo, la semana que viene o la siguiente temporada... ...van a estar actuando en otro, con lo cual es prácticamente imposible hacer un seguimiento. Nosotros, bueno, un inventario al que llegamos hace un par de años o así, hicimos una estimación aproximada... ...de unos 54 circos que estaban actuando en este momento en España, bajo 70 nombres diferentes. Pero, vamos, insisto, es algo aproximado porque es prácticamente imposible, dadas las circunstancias que, bueno, pues... Y además en este caso, perdona que te interrumpa, en este caso también tiene un problema asociado que es el problema de la seguridad, ¿no? Porque no solo es la defensa de los derechos de los animales, de estos animales que son utilizados... ...sino también existe un problema de, podría existir un problema de seguridad al no estar controlado ese número de animales y ese número de espectáculos, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, esto es un punto en el que nosotros incidimos especialmente cuando nos dirigimos a los ayuntamientos, a los grupos políticos... ...que existe un problema de seguridad ciudadana y de sanidad animal, o sea, hay muy poco control en lo que respecta a los animales salvajes utilizados en los circos... ...de hecho, no hay una legislación específica aplicable a ellos y con respecto a la seguridad, pues sí, hay muchos casos de fugas de estos animales... ...de ataques a sus adiestradores o a sus domadores o a gente del público, sí, sí, hay una falta de seguridad importante. Y, Pedro, volviendo también a este tema de los datos, no sé si tenemos datos de los zoos, aunque se supone que debería ser más fácil, ¿no? Al ser un sitio y un recinto que muchas veces tienen cierta dependencia de las administraciones públicas... ...y otro dato también, que no sé si es un mito o es una realidad, es el número de animales, no solo los que están recluidos, sino los que mueren o pueden morir durante los entrenamientos. ¿Eso es cierto? Bueno, pues tampoco hay, tampoco no hay ningún dato, es totalmente imposible. Nosotros intentamos hacer una especie de descenso de los grandes simios y es que es imposible cuando acabamos el descenso de los zoológicos que hay en España. Resulta que cuando volvemos de nuevo ya los han cambiado. Hay una práctica dentro de los zoológicos que son, pues, que se ceden animales, hay animales que se mueren y que los entierran y ya está, aunque tengan que tener un registro, pero no hay un control exhaustivo a nivel nacional. No sabemos cuántos animales, hay jaulas que se quedan vacías porque el animal muere y al poco tiempo de nuevo es ocupada por otro animal de la misma especie, porque se lo dona a otro zoológico o porque lo compran, etc. O sea, que no hay un control absolutamente absoluto para nada de lo que están pasando. A lo mejor sí que puede haber en cuestiones de especies concretas, como los delfines o como las orcas, que ya hay un seguimiento más riguroso. Ahí sí que se podría controlar un poco la cantidad que hay, pero un zoológico tiene cientos de animales y ya no solamente estamos hablando de los grandes, sino también de los pequeños, serpientes, arañas, peces, etc. Que es que es imposible hacer un seguimiento ni tampoco saberlo. Vale, y creo que en esto, Alicia, seguramente, a lo mejor, desgraciadamente, sí que tenéis algunos datos más sobre el número de animales, por lo menos los que se encuentran o los que aparecen en estas fechas, además, acercándose a febrero, sobre animales abandonados que tienen que ver con la caza. Lo que pasa, Sergio, es que de todos los animales que recogemos, se calcula que solamente las protectoras somos capaces de salvar el 10% de todos estos galgos, porque muchos mueren, solo les entierran, nunca sabemos de ellos, en perreras, las perreras no dan datos. Entonces, se supone que solamente somos capaces de salvar un 10%. Los últimos datos que se tienen es que aproximadamente en España había unos 190.000 galgueros federados. Te estoy hablando de que cada galguero federado no tiene solamente un galgo, sino que tiene por lo menos tres o cuatro galgos. Luego están los no federados, la caza furtiva y los galgos que no se registran, que son muchísimos más. Podríamos hablar de un millón de galgos. Podríamos hablar de, claro, infinito, infinito, un país tan grande como España, con grandes planicies, con muchísimas zonas rurales, es imposible controlar y casi ninguno está identificado. Creo que uno de cada cuatro está identificado, entonces el problema es muy, muy grave como para poderle poner un número exacto. O sea, que hablamos de un millón de animales que además nunca superan los tres o cuatro años de edad, ¿no? Nosotros, la vida, la edad media del animal que recogemos son dos años. Quizás las hembras encontramos alguna un poquito más mayor, porque a lo mejor los galgueros han estimado que era buena criando y la han mantenido hasta los cuatro o cinco años, pero nunca encontramos galgos de 10, de 12 años, de 13 años, porque a un galguero no les es útil. O sea, la vida cinegética es muy corta, les supone mucho más rentable matarlos, estar criando y el año que viene volver a probar esos ejemplares y quedarse con los que realmente le van a rendir. Bueno, pues se nos pone un gran nubarrón después de todos estos datos que nos han comentado nuestros compañeros, pero ahora sí que me gustaría preguntaros también sobre el futuro, sobre si hay esperanza, si están habiendo cambios legislativos que equiparen un poco la legalidad y las leyes de las administraciones públicas al sentir de la ciudadanía, que yo creo que sí que es claro que ha avanzado, pero no ha sido reflejado en las leyes. Entonces, quería preguntar sobre esto, Marta, si vosotros tenéis datos o si sabéis que se ha avanzado o no se ha avanzado en las administraciones públicas en el tema de los circos. Sí, pues la verdad es que por suerte sí. Yo creo que todos hemos visto que el 2015, como un año en el que se han abierto puertas, es el principio del fin, yo creo, de los espectáculos con animales en este país. Desde luego, en concreto, los circos con animales creo que tienen los días contados, esperemos. Y sí, en 2015 se han casi duplicado el número de municipios que se han declarado libres de circos con animales y ahora prácticamente todas las semanas hay nuevas localidades que se están sumando a la iniciativa. ¿Y la cifra aproximada en la que está ahora? Ahora mismo hay casi 250 municipios en España que se hayan declarado libres de circos con animales. Incluyen las ciudades más grandes, salvo Madrid todavía, pero sí, Málaga, Córdoba, Cádiz, Barcelona, Valencia, las grandes ciudades en general y, bueno, multitud de sitios pequeños también, pero sí, casi 250 ahora mismo. Y Cataluña en el 2015, en toda la comunidad autónoma, prohibió, a partir del 2017, se ha efectivo en 2017, la prohibición de circos con animales salvajes. Bueno, es un dato esperanzador, sin lugar a dudas. Y como apunte también local de Madrid, decir que también hace pocas fechas se aprobó en la Junta Municipal de Arganzuela la moción de instar a las áreas competentes del Ayuntamiento de Madrid para trabajar en esto, así que esperamos que pronto la ciudad de Madrid se sume a este número de animales. Y, Pedro, quería hacerte una pregunta parecida. ¿Qué futuro vemos para esto? Y también, una cosa que hemos comentado tú y yo en algún otro momento, sobre también los cambios legislativos necesarios en torno, por ejemplo, al CITES. Quizá hay mucha gente que no conoce qué es exactamente el CITES, y creo que sería interesante que tuvieran una valoración y la necesidad de hacer cambios legislativos sobre eso. Bueno, por un lado te diré que, con respecto a los zoológicos, no está pasando igual que, por suerte, está pasando con el circo. Los zoológicos, hay mucha gente que sigue yendo, los zoológicos no se está considerando a los animales maltrato. No hay tampoco políticos que intenten, por ahora, por ahora, o sea, por el momento, los políticos de antes, que intenten parar lo que es la entrada de los animales en los zoológicos o parar los delfinarios, los orcarios. Es más, en Canarias creo que incluso ahora mismo se quiere abrir también otro delfinario. Y entonces, bueno, pues en cuestiones de los zoológicos se necesita urgentemente una renovación de la ley de zoológicos, que está ahora mismo vigente, que es totalmente pésima. Los zoológicos no tienen ni siquiera protocolos de seguridad. Recientemente, el año pasado, ha habido en dos zoológicos, uno en Mallorca y el otro en Puerto Aventura, donde se escaparon chimpancés y los dos chimpancés que se escaparon han sido muertos a tiros. Con lo cual, no hay absolutamente una regulación. Y en el sentido de que me comentabas antes, con respecto al CITES también, de nuevo, nosotros queremos intentar que se derogue el Real Decreto 1333 del CITES. El CITES es un convenio existente en el cual se protege a los animales en peligro de extinción, bien a los que son españoles o bien también al resto de los países que estén incluidos dentro de ese convenio. Entonces, el CITES más que todo es sobre contrabando, es más que todo económico, es más que todo como si fueran objetos los animales. Entonces, en esta ley que yo he dicho, en este Real Decreto de 1333, por ejemplo, una de las cosas que pone claramente es que si los animales incautados por el seprona o por aduanas, etcétera, no encuentran un lugar, o si lo llevan a un centro, pues resulta que no lo pueden mantener, pues existe la posibilidad, además por ley, por que esos animales sean muertos, o sea, que los maten. Se han ejecutado. Exactamente. Con lo cual, bueno, eso, estamos hablando de un maltrato, efectivamente, en los circos, un maltrato de los animales domésticos, pero no se está tocando absolutamente para nada el maltrato del resto de los animales, ¿no? Y aparte también de eso, de las dos leyes que te he dicho, que hay que renovar la ley de zoológicos, que hay que renovar o quitar este Real Decreto, lo que está clarísimo es que se necesita a nivel nacional una ley de protección animal. Nosotros, ahora recientemente, además inclusive lo hemos pedido también a la Unión Europea, para que, ya que los estados no son capaces de hacer ellos mismos una ley de protección animal a nivel nacional, pues que sea una directiva que todos los miembros que pertenezcan, pues la cumplan, ¿no? Con lo cual, yo creo que en ese campo, en este terreno, en el terreno de los zoológicos, de los delfinarios, y vuelvo a incidir, por favor, no llevar a los niños a delfinarios, a horcarios, a zoológicos, ni a circos tampoco, porque desde luego es una verdadera barbaridad lo que se está cometiendo ahí. Bueno, pues un poco triste tu exposición, pero necesaria y estamos en un punto de reivindicación y de necesidad de lucha en este sentido. Y, Alicia, quería preguntarte también un poco este sentido. Después de haber sufrido la ley de cospedal, por ejemplo, en Castilla-La Mancha de caza, en la que los perros pasaban a ser lo peor casi, vamos, que no tenían absolutamente ningún derecho, y la caza y los derechos de los cazadores están por encima de cualquier otro derecho, ¿ha habido, existe algún tipo de avance, ha habido avances en las leyes, en las administraciones públicas sobre este tipo de cuestiones? Bueno, pues es que a colación de lo que decía un poco Pedro, es que como no hay una ley estatal, toda la competencia está regulada por las comunidades autónomas, entonces las diferencias entre una comunidad a otra son abismales. En el tema de la caza es que nos tenemos que dar cuenta que es un mundo muy rural, entonces sí que es verdad que aunque la sociedad va avanzando en las ciudades, con el tema de los circos, con el tema de tal, el mundo rural todavía sigue muy atrasado. Es verdad que ha descendido el número de cazadores, también un poco por la crisis económica, pero a nosotros se nos hace muy complicado regular el tema de la caza, regular que todos los animales estén identificados, regular que el SEPRONA haga inspecciones y que sancione adecuadamente, por eso lo que pedimos es una prohibición, sobre todo el tema de la caza con galgo, que sí que creo que es un tema de lo más sangrante en cuanto a protección animal ahí en España, es el único país donde se permite la caza con galgo, y bueno, ahí estamos un poco intentando que eso por lo menos sí que se pueda alcanzar, y luego el resto de los demás perros, pues regular las condiciones de vida y la identificación, pero es un tema complicado por eso, porque está muy arraigado en el mundo rural todavía. Claro, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que muchas de las reivindicaciones que tienen que ver con los perros utilizados en caza, es básicamente que se cumple la ley que hay ya, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa es que la ley, pues muy poca gente la cumple, y hay muy pocos efectivos que lo persigan, y hay muy pocos medios para llevar a cabo las sanciones. Entonces, pues sí que es penoso, o sea, no es posible que una persona que viva en una ciudad como Madrid no pueda tener seis animales en su casa porque incumple el que no tiene núcleo zoológico, pero en cambio a un cazador sí que le permita tener diez animales en una reala. Claro. Entonces es un poco... Bueno, pues aquí ha quedado un poco reflejado el tema de hoy. Me gustaría que cada uno de nuestros invitados pudiera decirnos dónde la gente que está hoy viéndonos puede ampliar la información y me gustaría que si tenéis una página web o algún espacio web para que pudieran ampliar esa información, la comentéis. Alicia, por ejemplo. Bueno, pues yo represento a una asociación que se llama Evolución, Asociación por la Defensa de los Derechos de los Animales, y nosotros desde el 2001 estamos como muy centrados en el proyecto Salvar al Galgo Español, que se encarga del rescate y de la búsqueda de nuevos adoptantes para galgos abandonados. Entonces, cualquier persona que pueda hacer un trocito, un espacio en su casa para que nosotros con los galgos que recogemos famélicos, desnutridos, aterrorizados, podamos brindarle un nuevo hogar, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. También es muy importante, ahora en febrero, acaba la temporada de caza con galgo en España. Nosotros somos parte de una plataforma que se llama No a la caza con galgo y otras razas que reivindica el fin de la caza. Entonces, os pediría que os metierais en internet, buscasteis la página web y en febrero, cuando se hace la próxima manifestación, acudáis todos a demandar el fin de estas prácticas. Muchas gracias, Alicia. Marta. Bueno, pues sí, Infocircos, en nuestra página web, infocircos.org, se puede informar sobre el trabajo que hacemos y sobre todo sobre ver más en profundidad un poco lo que hemos apuntado aquí, lo que hay detrás de los circos, porque, como decía Pedro, sí que es importante pedir a la gente que no asista a estos espectáculos, esto es lo básico. Y sabemos positivamente que la mayor parte de la gente que sigue asistiendo a ellos es por desconocimiento, o sea, no se imaginan lo que hay detrás de lo que están viendo. Entonces, es muy importante que la gente se informe. Y, bueno, pues en nuestra página web pueden obtener toda la información que haga falta. Infocircos es una coalición de cinco asociaciones de protección animal, que son ANDA, FAADA, Anima Naturalis, Born Free, que es una asociación británica, y AAP Primadomus, una asociación holandesa. Muy bien, perfecto. Pedro. Bueno, yo soy del proyecto Gran Simio, y entonces, bueno, los objetivos principales del proyecto Gran Simio es luchar por los derechos de los grandes simios y también por la protección de su hábitat y por los que están ahora mismo cautivos. Pero, además, pues, bueno, pues estamos también trabajando y luchando en contra de los definarios, zoológicos, circos, etcétera. Entonces, podéis encontrarnos cuando queráis en la página web, que son tres obdobres, proyecto Gran Simio, y entonces ahí ya podéis tener toda la información y toda la nota de prensa que estamos lanzando constantemente. Perfecto, muchas gracias. Pues, con esto, son temas como muy extensos y muy importantes. Hemos intentado hacer un apunte por encima de todos ellos. Por eso, luego podéis informaros en los espacios de cada una de las asociaciones que están aquí representadas. Y nada más, esperamos que os haya sido útil, que os haya servido, que, como dice Pedro, no acudáis con vuestros hijos e hijas a este tipo de espectáculos y que trabajemos todas juntas un poco en este sentido de avanzar socialmente hacia la eliminación de este tipo de espectáculos con animales que creemos que deben ser erradicadas en pleno siglo XXI. Bueno, pues, vamos a presentar ahora unas imágenes del reportaje que hicimos en San Antón, en las fiestas de San Antón de Madrid, que fueron el 15, 16 y 17 de enero, en la que el Ayuntamiento de Madrid ha dado una vuelta a estas tradicionales fiestas que comenzaron hace más de 50 años acompañando a los animales que vivían y cohabitaban con nosotros en las ciudades, animales de consumo que vivían. Y ese día, tradicionalmente, se les cuidaba, se les daba de comer comunitariamente. Esa tradición ha evolucionado y, junto con las actividades que plantea la Iglesia, la Iglesia cercana de San Antón, pues, se han sumado un montón de actividades más en las que el Ayuntamiento abrió la posibilidad de participación a un montón de entidades. Cerca de 30 entidades instalaron sus mesas informativas, hubo más de 50 charlas durante los tres días y de puestas en común de debates, de posición, de trabajo de estas ONGs. Se crearon varios puntos de adopción, donde sabemos que varios animales han sido adoptados y creemos que es la mejor manera de reivindicar y de recordar a este santo egipcio que vivió y dedicó su vida al cuidado de los animales y que, en pleno siglo XXI, lo hemos transformado en un espacio de trabajo común, de amor a los animales y de concienciación social de la participación real que tenemos que hacer con nuestros animales en nuestras ciudades y en nuestros municipios. Os dejamos con las fiestas de San Antón en Madrid. Gracias.